Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Hola que tal amigos Mi nombre es Teresa Salazar Este es un programa más de Periodismo Independiente En esta mañana de domingo 18 de diciembre de 2016 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no deben seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y Más También a través de Twitter Arroba Tere guión bajo mi delega A través de Facebook Mi delegación mida metropolitana arroba gmail punto com Y bueno pues déjenme decirles que ya estamos aquí Con todo el poder de la frecuencia online Listos para brindarles toda la información que merecen Recuerden que si quieren estar bien informados Pues solamente denle un clic Y busquen el canal de YouTube Teresa Salazar Y van a estar pues al día en la información Nos hemos dado cuenta que muchas de las notas Que están sacando ahora los medios en televisión Pues ya tienen dos o tres días Que las hemos dado aquí En Periodismo Independiente Y bueno pues una vez más agradezco su presencia Que nos acompañan día a día Todas aquellas personas Que nos acompañan en Estados Unidos, Canadá En Inglaterra, en Grecia, por ahí En Francia, en Cuba también En Norte, Sur, América En el centro del país En cada una de las demarcaciones Y bueno pues saludamos a nuestra voz en off Ismael Castro A Don Carlos que siempre nos sigue A Don Alfredo también Bueno todos nuestros seguidores llamados También porque tenemos varias personas Con el nombre de Carlos y Alfredo Que nos siguen Y bueno pues agradecemos ser Que son testigos de la historia Junto con nosotros Y quédense con estas mañanitas Para celebrar a la señora Nuestra señora de la Esperanza A Flanancio A Gaciano Malaquías Nemesia Flananio Y bueno pues pasen un bonito domingo Y vamos con nuestras mañanitas Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David A los cantantes Y artistas Se las cantamos Se las cantamos Marco Marco Esta noche está aquí Marcántate Y que está cumpliendo años Y la más guapa De todas las puertorriqueñas Te deseo salud Éxito Alegría Fortaleza Energía Y todas esas cosas bellas Que se le desean a la gente bonita Y talentosa como tú Felicidades Bloque informativo Periodismo independiente Y bueno pues hoy tenemos Que nuestro bloque informativo El Reforma nos dice Recetan recortes No a su aguinaldo Pese al recorte A presupuesto Y crisis financiera Este año Se destinarán Se ha detectado Una amenaza Al menos 124 millones Para cubrir gratificaciones A funcionarios Y bueno pues también tenemos Que gana Real Madrid Segundo título de club Con hack trick De Cristiano Ronaldo El Real Madrid Logró segundo título Del mundial de club Al derrotar 4 a 2 Al Kashima En tiempo extra Y el obrindo El obispo Me brindó su casa Dice Cuauhtémoc Blanco El Edil Mantiene una huelga De hambre En la catedral Para exigir La salida Del mando único De Cuernavaca Y defender Sus derechos Políticos También impiden Carencias Buena nutrición Falta de recursos Para comprar frutas Y verduras Es uno de los obstáculos Que enfrentan Mexicanos Para comer Sanamente Reveló En Cuesta Adeudan Los ambulantes 270 millones De pesos A delegaciones Vendedores Informales Acumularon De 2011 A 2015 Un adeudo De más de 270 millones Por cuotas A las delegaciones De la ciudad De México Y Sistema Anticorrupción Falta mucho Dice Y arranque Envenenado Y tienen Funcionarios Un jugoso Fin de año Entre aguinaldo Y gratificaciones Los mexicanos Pagan para que Sus políticos Tengan felices Fiestas Y dice Bueno Falla América Penales Y acaba Cuarto Aunque remontó En dos A cero En tiempo regular La América Quedó fuera Del podio En Mundialito Tras caer 4 a 3 En penales Ante el Atlético Nacional Dice Y sufre A dealers En antros Los dealers Que operan En antros De la Condesa Pertenecen A la Unión Insurgente Al grupo Que plagionató A 13 jóvenes Del Val Heaven Y advierten Descontrol En deudas De estados Los congresos Locales No vigilan Ni tampoco Contienen El endeudamiento En las entidades Como Chihuahua Y Veracruz Alerta Experto De CIN Acotan herencia De jubilación Que el IF FC La SCJN Resolvió Que ex empleado De la LIF Que trabajaron En otras dependencias Del sector Eléctrico No tiene derecho A acumular Antigüedad Hombre O sea No tienen derecho Les comento Que esto es Siempre Este En beneficio De los De los empresarios Y poco Pocas veces En beneficio De De Los Trabajadores Una persona Que trabaja Trabaja Toda su vida Imagínense Que cada que Comienza un trabajo Le quiten Su antigüedad Eso es Malo Así como si A los 50 o 60 años Todo lo que ha hecho No valiera la pena Y nada más Tuvieran Uno o dos años Desgraciadamente Se ha Implementado La cultura De la De la No Precisamente De no Tener Privilegios Laborales En muchos Empresarios Y eso pues Es injusto Para los Trabajadores Porque hay gente Que ha pasado A lo mejor En 3, 4 O 5 A veces O muchos Este Trabajando Por honorarios Y tampoco Parece ser Que tienen Alguna Experiencia O cubran Alguna Antigüedad Y un Trabajador Que trabajan Que tiene una vida Ya laboral Por así decir Una persona Que tiene Una vida Laboral Independientemente Si es honorarios O no Debe de acumularse Su antigüedad Porque ya son Años trabajados Y eso creo Que sería Lo más Así Más ético No que se le quita Que se le pone Que le dan Que le quiten Y es que ahora No cotizaste No, no, no Él está trabajando En cualquier empresa Y es una persona Activa Laboralmente Y eso es lo que Debería de contar Dese Ataca a los taxistas Crimen En Guerrero Cifras de organizaciones De taxistas Indican que En lo que va De 2016 Han sido asesinados Más de 50 Trabajadores Del gremio En estado Advierten Descontrol En deuda De estados Los congresos Locales No vigilan Ni tampoco Contienen El endeudamiento En las entidades Como Chihuahua Y Veracruz Alerto Experto Plantean Secretaría Para los migrantes Defensores De migrantes En Estados Unidos Plantearon La necesidad De crear Una secretaría De estado Para atender Las necesidades De los paisanos Y Daniel Espinosa El secreto Del éxito El diseñador De joyería Explica Cómo ha logrado Llevar la moda Nacional A todo el planeta Con diseños Que ensalzan La belleza De la mujer Y ven Innecesario Revisar Frontera Con Estados Unidos La línea Divisora Entre Estados Unidos Y Dice México Está bien Delimitada Y no hay Ninguna tierra En disputa Informó El titular De la SILA Y busca Este cobrar 7.350 millones De pesos Para recuperar Alrededor de 7.350 millones Que le deben Los estados El Issste Está en proceso De conciliación De cifras Con deudores Y bueno Pues también Tenemos Dice Rescata policía De auto Amaniquí Dice Y bueno Pues esto Lo que nos Dice El Reforma La prensa Nos dice El día De hoy En huelga De hambre Temo Blanco Dice Cuauhtémoc Blanco Inicia Yundo Ayuno Para defender Cargo Como alcalde Y Sinte Dejó Los renos Y se fue Junto Con 35.000 Personas A paseo Ciclista Participarán Más de 35.000 Personas En paseo Nocturno En la De bicicleta Dice Eso fue El día De ayer Dice De cribillado Asesinan Solitario Asesina Solitario Sujeto A galeno Cuando viajaba En su auto Acompañado De su pareja Sentimental Y su hijastra La menor Resultó Gravemente Herida Por uno De los Nueve Impactos De bala Que iban Dirigidos Al médico Autoridades Presumen Que se trata De un Crimen De tinte Pasional Y a la Casa De asesinos Seriales También Pues Golpiza Mortal Han golpeado Alguien Y se apuñola A su madre Y hermana En su casa El sujeto Recibió Una orden De aprehensión Y caen Extorsionadores En Guanajuato Y se estampa Contra un camión Al perder El control También Una avioneta Aterriza De emergencia En Oaxaca El gobierno Capitalino Prepara Concierto Para Navidad Y Año Nuevo Quienes estarán Presentes Serán Los grupos Yonix Y los Ángeles Azules Y Naucaipán Enchula El río Chico De los Remedios Y dice La Casa Blanca Necesita Un adulto Michael Michelle Obama Trump Trump Nombra Amul Van Eyck Como director De la oficina Del presupuesto Vanity Fair La revista Que Trump No quiere Que leas Dice Y Clinton Culpa jefe Del FBI A Putin Por ataque Que provocó Su derrota Estados Unidos Atribuye A Vladimir Putin Ciberataques Durante elecciones Presidenciales 80 y más Por el número 80 De su santidad El Papa Francisco Desayunó Con un grupo De indigentes En Roma Y celebró Una misa Con los Cardenales Como parte De las actividades Por el día De su cumpleaños Les comento 80 y más Eso debería De ser Una actividad Cotidiana Que bueno Que lo Lo sacan A la luz Pero Lo hacen Ver Como si fuera Algo extraordinario Cuando es Su tarea Se dispara El robo De identidad Deja a miles Con deudas Y más de 50 mil Mexicanos Fueron suplantados En los últimos Nueve años El 2014 Fue el año Más grave Y del paraíso El infierno Javier Hernández Acarrea Seguidilla De 13 Encuentros Con el Bell Leverkusen Sin anotar Y se pelean En el PRI Por el bono Jorge Carlos Ramírez Declara Que no pueden Donar Los 150 mil Pesos Del bono Y Cártel Jalisco Conquista Estados Unidos Desde hace un año El cártel Tapatío Arrebata Vertiginosamente Territorios A las mafias Colombianas Y a su par Sinaloense Revela Un informe Desclasificado Por la DEA Las ciudades De Impugna Son Miami En Florida Gulp En Mississippi Y Atlanta En Georgia Cártel De Sinaloa Y el cártel De Jalisco Nueva generación Únicos Por poder Mundial Su infraestructura Les permite Mover cargamentos Gigantes De droga Dice Domino En el mercado De la cocaína Y metanfetamina En el mundo Afirma Semana clave Para Alianza En Estado De México 24 de diciembre Vence al plazo Para ingresar Registros De candidatura Común Y travesía De una vuelta A casa Los guerreros Cargan Hasta con el periodo En los viajes Que realiza Cada año Desde Texas Hasta Puebla Son pruebas Vivientes Del sueño Americano Y rebatinga Por Congreso De Oaxaca Piden habitar Periodo De antecesores Y por otro lado Sesionan En Lujoso Hotel Entrevista Disminuye Emigración Hacia Estados Unidos México Se está convirtiendo En destino De extranjeros Asegura Volver De Estados Unidos Tras una década Pese a Donald Trump Este carpintero Inmigrante No teme a la amenaza De deportación Preocupa Dice A paisanos Que el crimen Organizado Frene su camino Y dice Los más cabrones Contra Rubí Freddy Ortega Hay cosas que Más importan En México Dice Guevara en País Enfermo Las noticias De la semana Iluminadas Dice Entrevista Jurídicamente No es posible El muro De Donald Trump Legislador Lleva 20 años Estudiando Posibles errores En trazos De la frontera Pide a Donald Trump Respetar Los trazos De paz Y límites Entre dos Naciones Los ojos De Estados Unidos Están puestos En el colegio Electoral Mañana Se elige Elige De forma Definitiva El presidente Pese a llamados A rebelión Se prevé Confirmación De Donald Trump Donald Trump Quiere a Molvanei En presupuesto Y es considerado Un conservador fiscal Es decir Partidario De la reducción Del gasto De gobierno Las posadas En los años 60 La ciudad En el tiempo Nos traslada A las posadas Con piñatas De barrio Y con esas Se acuerdan A veces Las gente De personas De más de 70 años 60 años Que hacían Estas posadas De barrio En donde En cada Colonia Salían A pedir posada Y cada casa Era pues Un recinto Y cada A la Fiesta del barrio En nueve casas Se iban Pidiendo posada Un día En una casa Un día En otra casa Y así En todo El barrio Lo cual Logra Gran inicio Es ahora El mejor Este Ahora ya no sabe Uno Ya la verdad No sabe Si el vecino Es Que Que son Los vecinos Dice Ni se hablan Y no porque no se hablen Pero realmente A veces hay vecinos Que son Bastante desagradables A veces ya Algunos son Delincuentes Y actualmente La inseguridad También ha roto Muchas tradiciones Hermosas Que de alguna forma Se tendrían Que conservar Pero que Desgraciadamente La situación La violencia Y demás Ha terminado Con Pues los bonitos Las bonitas tradiciones Y con la Romandad A veces Rock One Logra Gran inicio Es ahora El mejor Estreno Jueves De 2016 Superado Superando No a Batman Y a Superman Y Santos Bomba de tiempo Tener gente Arromada Dice Confía en la pronta Aplicación del acuerdo Con las FARC Espera Mantener buena relación Con Estados Unidos Y perfil De Donald Trump Se ha detectado Una amenaza Populista Improdecible Dice El estilo Que puso de rodillas Al establishment Llega a la casa Blanca Dice Y encuesta JDA Los personajes Y las noticias Grupo Reconoces Por sus colombianos Elecciones En Estados Unidos Ha sido clave En este año Asesinan A médico En su auto El profesionista Acababa de salir De su casa Cuando fue baleado Por dos sujetos Y René Busca su residencia Residente Se realizó pruebas Sobre su sangre Para conocer De qué país Viene Y Real Madrid Campeón del mundial De clubs Con un triplete De Cristiano Ronaldo El Madrid Logró una agónica Victoria Entre el Kashima Antlers Rezan cenas En Hidalgo Los ganadores Prefieren cambiarlas Por una pantalla Y un juego De cubiertos América Cuarto lugar En mundial De clubs De Japón Y Nueva Max Store En la ciudad De México En la tienda Se ofrece Asesoría Personal Y Cuau Al borde De la remonción Dice Levantará Huelga De hambre Hasta que el mando Único Deje Ayuntamiento Está segurísimo De que continuará En el cargo Inicia tribunal Revisión De juicio Político Contra Cuauhtémoc Blanco Y los magistrados Resolverán Si las causales Que se le imputan Sustentan La petición De separarlo Del cargo Asesinan A otro Edil Van seis En este año Balean En alcalde Al alcalde De Ocotlán De Morelos Mientras comía En gobierno De Cue Fueron Agredidas Diez Autoridades Dice Alcalde Oficio De alto Riesgo Marimar Habla Lenguaje De la Poesía Vega Actúa En el Film Los Amorosos Que aún No Se exhibe En México Los gigantes Que no Transportan La comunidad Y satisfacción De los Pasajeros Fueron Posibles Tras un Largo Proceso De evolución A la par Del crecimiento De la red Vial Del país Y dice Las redes Sociales Nos quitan El ego La productora De TV Magda Rodríguez Dice que Internet Sirve Para saber De su Audiencia Y Si Fue Policía Del Estado De México El agresor De Ana Guevara Si Fue La inocente Estaría Localizable Senadora Dice Trabajó En la Comisión Estatal De Seguridad Ana Gabriela Guevara Ratificará Denuncia Cuando concluyan Los Peritajes Identifican Al presunto Agresor De Ana Gabriela Guevara También la senadora Señaló que Sus abogados No han abierto La diligencia Para tener acceso A la carpeta De investigación Y no es un justiciero Solo hacía su trabajo Lo dice Mancera Realizaba la labor De guardia y custodia Firma Mancera Cumplió con la ley Al acudir a declarar Advierten Expertos Declara Justiciero De la Narvarte Es escolta Certificado Hombre que asesinó Asaltante Declara Voluntariamente Ante el Ministerio Público Y capta La imagen De justiciero En taquería De Narvarte De tres balazos Un justiciero Asesinó Un justiciero Asesinó A uno De los dos Asaltantes Que el domingo Intentaron robar A comensales De una taquería La jornada La jornada La jornada Nos dice Escasea La gasolina Porque Pemex No tiene para pagarla El mal tiempo Impidió hacer La descarga Del buques Y justifica La petrolera El desabasto Afecta Michoacán Puebla Querétaro Y Chihuahua Entre otros Probable Que los mexicanos Pasen Una amarga Navidad Señala Las amegas Caerá A uno Por ciento La producción Industrial En dos mil Diecisiete Con Camín Presentará Peña Más iniciativas Sobre seguridad Y justicia Cotidiana E incorpora La cop Trece A Y En el cuidado De áreas Protegidas Y divide La LDF Norma Para edificar Cuarenta mil Casas De interés Social Matan Al alcalde Perredista De Ecoplan Oaxaca Convertir Los pinos En espacio Cultural Propone AMLO Reanuda Maduro La circulación Del billete De cien Bolívares Cuauhtémoc Blanco Amada Con gobernar En la Catedral Ejecutan A Edil De Oaxaca El presidente Municipal De Ocotlan De Morelos José Villanueva Fue asesinado La noche De El sábado En ese municipio Los primeros reportes Señalan que hombres armados Interceptaron al Edil Y le dispararon En más de dos ocasiones Se han reportado Que el Edil Murió inmediatamente Junto con un Acompañante Que ha trascendido Podría ser su hermano El cual se encuentra Muy grave De salud La Fiscalía General De Oaxaca Ya confirmó El hecho Por lo que ha Iniciado Un operativo En la zona Estos hechos Se dan A menos de 15 días Del cambio De autoridad En Oaxaca Y despliegan Operativos Decembrinos En Estado De México Patrulla Fronteriza Rescató A 32 Migrantes Escondidos En un trailer Senado Avanza Hacia Sustentabilidad Transparencia Prioridad En Congreso De la Unión Camacho Quirós Destaca Importancia De trabajar En equipo Para avanzar Identifican A agresores De Ana Gabriela Guevara Uno de ellos Se llama Fabián España Clausuran Inmueble En La Cuauhtémoc Reportan Sismo De 8.0 En Papua Nueva Guinea Alán Ramírez Vocalista De banda MS Descarta Lanzarse Como solista Papa Francisco Celebra 80 años Deseando Vejez Tranquila Y Religiosa Ataque Suicida Dejó 13 Militares Muertos En centro De Turquía Detienen A 7 Por portación De armas En 4 Delegaciones Ojalá Que el Papa Francisco No nada Más Coma Con los Indigentes En Su 80 Aniversario Sino Que a lo mejor Pudiera ser Una actividad Semanal ¿No creen? Tormenta Invernal Invade Con hielo Y nieve Gran parte De Estados Unidos Y no solamente Con los Indigentes Yo creo que Cualquier persona Estaría A gusto De comer Con el Papa Francisco Cualquier persona Tanto clase Media Clase Alta Que invite Y que los reúna A todos No nada más El sector Indigente El sector Si por qué No reúnen A todos De los Varios sectores Aunque estén Indigentes También ahí Y los Y los Lleven Y los Y convivan Ese es Ese es Ese es El reto Que no importa Quienes sean Ni donde estén Ni su condición Que se puedan acercar A las personas Dicen Baleados en la San Felipe De Jesús Se debaten Entre la vida Y la muerte Nosotros mismos Somos los que Discriminamos Y sectorizamos Los indigentes Los enfermos Los discapacitados Los ancianos Una cosa es Denominar a las personas Pero por qué Exclusivamente Señalarlos Como grupos Vulnerables Son grupos Vulnerables Pero no son Diferentes Ni son personas Un indigente Un indigente No es una persona De cuarta Y no es Tampoco Así como Despectivo Y estamos Haciendo Grandes Cosas Por 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 ellos A veces uno Puede Aprender más De un indigente Que de una persona Que tiene muchísimo Dinero De gente A veces hay Mayor pobreza En gente Que tiene mucho Dinero Que a veces En un indigente Si ustedes Platicaran Con alguno De ellos Van a ver La grandeza Y la riqueza De lo que Ellos les pueden Enseñar Y se te que suicida Dejó 13 militares Muertos En centro De Turquía Que tiene una Siete Perportación De arma En cuatro Delegaciones Baleados En la San Felipe De Jesús Se debaten Entre la vida Y la muerte Cuauhtémoc Blanco A huelga De hambre Y estas fiestas Navideñas Frío Extremo José Garrido Acapara portadas En España Posada de la muerte En Guerrero Y deuda estatal Problema público Nacional Más de 50 mil Sicarias Colaboradoras Del narco Canel Es especialista De equipo Líder En la vuelta A Costa Rica Y arrancó El cascanueces En auditorio Nacional Presos ladrones De motocicletas Acuerda México Y Estados Unidos Lucha frontal A delitos Transfronterizos Y celebran Concierto Gospel And Spirituals Dentro De festival Luces De invierno Operativo Recuperación De vialidades Sancionan A 101 Automovilistas Y casan A médicos Cirujanos En Joco Desde una motocicleta En marcha Presunto Homicida A sueldo Al parecer Joven Casó A un Médico Cirujano Que acompañado De su esposa Y la hija De esta Conducía su automóvil Por calles De la colonia Joco Lo siguió Desde que salió De su domicilio Para dispararle En eje 8 Sur Popocatépetu Lo que ocasionó Que el automóvil Se estrellara En un Inmueble La Procuraduría General De Justicia Capitalina Investiga La probable Agresión Directa Contra un Médico Cirujano De 45 Anos De edad Que viajaba A bordo De un vehículo Mazda Color blanco Y murió Luego de ser Baleado Por un Motociclista Que lo siguió Aparentemente Desde que salió De su domicilio Ubicado En Callejón De San Felipe Colonia Joco Delegación Benito Juárez Informó El comunicado La dependencia Al mando Del procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza Tras precisar Que la esposa Del galeno Y su hija Fueron ingresadas A un Osocomio Para ser Atendidas De lesiones Que sufrieron Al infectarse El vehículo Las autoridades Policiales Indicaron Que ocurrida La agresión El vehículo Continuó Su trayecto Y terminó Impactado Contra el muro De un inmueble En la esquina De Callejo San Felipe Y Eje 8 Puvacate Causando daños A un motociclista Y a un automóvil Sure color Blanco Y Milenio Nos dice En PGR Más de 4.000 Casos de tortura Ligado A funcionarios Servidores Públicos Federales Bajo Investigación Desde 2015 Responde Responde Peña A senadores Y con un Múltiple Un triplete De Ronaldo Real Madrid Gana Mundial Dice El Real Madrid Conquistó Su segundo Mundial De clubs En los tres Últimos Años Al derrotar En tiempo Extra Al Kashima Antlers Por 4 a 2 Gracias a un triplete De Cristiano Ronaldo Y América Queda cuarto En el mundial De clubs Las águilas Cayeron en penales Ante el atlético Nacional Y no pudieron Subir al podio Del mundialito Este lunes Llegan a México Para alistar la final Contra tigres Se tienen que desquitar Y tienen que ser Por lo menos Campeones aquí Porque si no Su centenario Va a quedar En pues Como que El centenario De la tristeza Dirían Asociaciones De migrantes Exigen Mayores Apoyos Demandan Asesoría Legal Disfunción De sus Derechos Y facilitar Apertura De negocios Calderón No fracasó En lucha Contra el narco Roberto Gil El panista Llama a Josefina Vázquez Mota Encabezar La alianza En Estado De México Y aunque Acepta Que hablo Es un rival De cuidado Recuerda Que lo han Vencido En dos Ocasiones Y bueno Pues Por lo menos Por lo pronto Ya En Amlo Dice Ya Me vi Y bueno Va a tener Un giro Bastante fuerte Ya que Adela Miches Está uniendo A su campaña De Va a ser Ahí Dimos la nota Donde va a ser Ya La La jefa La jefa De comunicación Social De Morena Sicarios Matan Alcalde Con licencia En Oaxaca Va a estar Muy interesante Porque si Televisa Ha sido Imagínense Este Panorama Televisa Ha sido De alguna Forma Quien ha Promovido A los candidatos Presidenciales Y quienes Les ha Armado Su Campaña Presidencial Como lo hizo Con Enrique Peña Nieto Adela Miche Ya está Empezando A involucrarse Con Andrés Manuel López Obrador Y perfila A que puede Darnos la sorpresa Como para ser Un presidencial Así como Donald Trump Pero Y a ser Presidente Si ya Lo está Considerando Ex Gente De Televisa Aparentemente Para ser Apoyarlo En su Campaña Algo Vieron En él Que a lo mejor Puede ser Puede ser Y él Dice Ya me vi Y duele Perder en penales La golpe Dice el técnico De las águilas Aseguró Que el equipo No fue superado Y que mostró Carácter E inteligencia Al rival Y tiene jugadores Con mucha calidad Dice Nunca Trabajó En mi zona De confort Sara Jessica Parker La es La empresaria Deja atrás Sex and the City Y presenta Divorce Su más reciente Serie Los sicarios Matan Alcalde Con licencia En Oaxaca José Villanueva Alcalde Con licencia De Ocotlán De Morelos Fue asesinado A las afueras De su casa Por un grupo De hombres Armados Confirmó La Secretaría De Seguridad Pública Estatal Y Congreso De Nuevo León Aprueba El paquete Fiscal 2017 Luego de Semanas De discusión Finalmente Se aprobó Este documento En el pleno Y bueno Nuevas pistas Sobre Ana Frank Un estudio Sugiere Que los nazis Llegaron Al refugio Del adolescente Judía Por casualidad No Por una Denuncia China Pelea Con Estados Unidos Por captura De Don China denunció Una campaña Mediática De la Casa Blanca Después de que Pekín Capturara Una zona Submarina De Estados Unidos En el mar De la China Meridio Meridional Dice Y se crea Dos años De fraude Millonario Mañana se cumple Un nuevo Aniversario De la noticia Que cambió La vida De miles De personas Mientras El responsable Sigue Prófugo Y Cuau Pedirá Que Policía Federal Entre a Cuernavaca Y el alcalde Informó Que destiturará Al titular De seguridad Del municipio Jesús Pérez Abarca Quien ordenó La toma De ayuntamiento Del ayuntamiento Además De ignorar Sus órdenes Las ciencias Sociales Unen A México Y Alemania En la Universidad De Guadalajara Se abrirá El Centro De Estudios Avanzados De América Latina Con una inversión Del país Europeo De Diecinueve Millones De euros Y bueno Hoy nos dice El sol De México Nueve millones De pesos Cuesta un senador Dos millones Por diputado Incumplen Autoridades 371 Recomendaciones Emitidas Por la ciudad De la CNDH Ignoran Dieciocho Estados Los programas De cambio Climático Lo dicen Diputados Arrancó El éxodo El éxodo De vacacionistas Capufe Pronostica Incremento Y advierten Del 49 Frente Frío Servicio Meteorológico Ejecutan Al presidente Municipal De Ocotlán Y dos Eídos En Totolapan Tras Enfrentamiento Con los Tequileros También dice Excelsior No le pongas No le pongas Tus moños Dice El revestimiento De los regalos Termina en la basura En minutos Dice Cámbialo Por materiales Biodegradables Y es el Spielberg 70 años De magia Imagínense Gonzalo Rojas El fuego Sereno El papa Pide Que su veje Sea tranquila Fecunda Y alegre Pues ojalá Le deseamos Todo lo mejor Al papa Francisco En su 80 aniversario Y ojalá Que bueno Pues dure Dure mucho Tiempo Que sea De longeva Vida Y que pueda Ser mucho Es un reto Es un Papa Grande De alguna Forma Pero tiene Mucha fuerza Todavía En esta foto Se ve muy fuerte Como todavía Le queda Mucho tiempo Por hacer Muchas cosas Ojalá Que lo desgaste Es el último Jalón de su vida Le comento Padre Ojalá Que haga Todo lo que Tenga que hacer Y que Dios Le conceda La fuerza Y Para hacer Lo que Lo que vino a hacer Y que no tenga Tantos obstáculos Dice Un mate De época Un durazno Nada dulce Dice Pemex Produce menos premium Hubo desabasto Por mal clima No se puede echar Atrás la globalización Embajador De Kuwait En México Agresor De Ana Guevara Era policía De Domex Renunció En julio Fabián Maduro Desde el palacio De Miraflores Asimismo Extendió El cierre De los pasos Fronterizos Asesinan Abalazo Médico En la colonia Joco El otomí También se aprende En la colonia Roma Santos Nacis pudieron Periodismo Independiente Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un programa Noticioso Con todo el poder De la frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México Información Actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis Fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia